Bueno, el Día Nacional de las Víctimas, 9 de abril, es el día de hechos lamentables y trágicos para la historia nacional, como el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Quiso el Legislativo hacer de esta fecha un día para recordar que no debe existir más violencia en Colombia. Por lo tanto, además de esta conmemoración histórica para el no olvido, se requiere del presupuesto, del arbitrio de recursos suficientes y de la voluntad política del gobierno para que se puedan reparar los millones de víctimas, las millones de víctimas que hoy existen en el país.